¡Stocky! 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 Te dije, es F mierda, de Maricade Mejor ni te digo algo que estoy viendo, Leo, porque me vas a pegar ¿Por qué, ah? ¿El spoiler? Le han dado Londres a Madara, mano, solo te puedo decir eso, vete a la mierda Ya, jateala Eso se llama Papito Tún, Papito Tún del Madarra de culo ¡Veinte, uno! ¡Ah! ¡Oh, la Latronic va a morir, weón! ¿Estás viendo esa partida, mierda? ¡Es el día de plata! ¡No, la Latronic! ¿Veinte, uno les están ganando? Daño, por ambos equipos, ¿ah? Así que yo creo que va a ser un juego muy activo, con muchos kills Aparentemente Ajá, el Dota pasado sí estaba un poco aburrido, farmearon bastante Pelearon Pelearon en pocas oportunidades, ¿no? Bueno, en cuestión de outfits Bueno, tenemos a C-Smile con la arcana del Shadowfing Con las Desolators Y, puta, un hombro Pues, ¿cómo es esto? Unos hombros plateados, ¿no? Bueno Yo creo que es el Shadowfing, bro Yo creo Yo creo Oh, la medalla de level 30 es muy distinta a todas, ¿no? Sí, pero Yo justo hace poco también llegué a esa wea, es locazo Mucha fuerza ¿Quiere ganar? ¡Gana! ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? ¿Quieres level 30 de Shadowfing? Eso quiere decir que Ni un gare te gana en medio, yo no leo ¿Cómo lo armarán? Me da curiosidad Creo que subir Bajarlo, rey click Dragonland Streets, ¿no? Oh, pero la gente piensa que es fácil La hitear con SF, ¿no? Level 1 La hitear, te estoy diciendo, no llévate con race Level 3 es fácil, ¿no? Esa wea tienes que hacer Dota 1 player, pego Para que sea fácil Es más, para que ni des con Level 1 Dota 1 player, pego No, para negarle el 1 con Shadowfing Tienes que saber muy bien el agil Y aparte tienes que jalar bien el agro Hacelo huevado Abajo es el problema Uy, espera, J-Mari ¿Otra vez? No sé, es que Chris debería usar O sea, sus mangos ya de una vez O sea, tipo, tiene que quitarle el escudo rápido Cuando lo activa No comprendo O sea, lo que te va a hacer el Ember Es activar el escudo Y querer puxar la línea Pero tú tienes que romperle el escudo Y para que ninguna vaquese, ¿no? Pero Leonardo, te ha que le da ventaja Porque eres terco, ¿eh? O es ventaja Confirma, Benjamín Sí, un kill de No, y tú cuando vas contra un loot medio Le dices ya Un kill de ventaja Y un par de huevos ¿Cómo rank es? ¿Cómo rank es? Coy, qué bueno ¿Qué es para en serio contra J-Mari? Dice, ¿sabes lo que me dicen, gordo? Rico, Macpato dice ¿Cuál ventaja, gordo huevón? Ese J-Mari juega mucho con su Ember Ah, soy yo ¿De vos? ¿Qué opina, gordo? De ese on ¿Qué vas a ver tú, Pe? Si eres un viewer 2K, huevón Que matas una jugada Y ¡ay, qué gozo! Ahí no existe a huevón, ¿eh? Si me alas bolito Yo respondo bolito Si me alas bolito Tengo que responder eso A ver lo huevón, ¿eh? ¡Uy, su! Tito no teniendo una línea cómoda abajo, ¿eh? No, no lo vas a matar No lo vas a matar ¿Qué haces? ¿Qué haces, J-Mari? ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Te das cuenta que se repite el error? ¿Por qué? ¿Por qué, mano? Es imposible que lo mates Con los tres remanentes Yo te dije que era Ventaja acá Si no me haces caso Mira, o sea Tiene full vida Tu remanente No lo vas a matar Ni cagando No hay manera Sigue viendo lo que pasa Te dije que es Ventaja acá Si no me haces caso Es lo mismo La otra pasada También pasó Si, vadón Se emociona, vadón Si, se ha emocionado bien, Mari Dice A que le devuelve la ventaja Dice Era ventaja en 2005 nomás Mira, otra vez Medio De nuevo Muerto Chris Uy, ya Voltea, Raze Le rompí el escudo Mira lo que pasa Mira, mira, Leo Ya murió, ya, Mari Ya murió Ya murió Ese sí llega Ay, ay, ay Chao No hay problema ¿Por qué quieres Seguir matándolo, huevón? La única manera En la que lo matas Es cuando el Ember Llega a cuatro Y le da primera Y el SF no puede Quitarle el escudo Te dije yo ¿Dónde es el más pato de mierda? De algo, pez mojón de mierda Mata, etiquétalo Mata, tu madre Te ha metido Ja, ja, ja Sí, sí, sí Su ja, ja, ja Se ha metido Su ja, ja, ja Ja, ja, ja Habla, pues, ventaja Mano Te estoy diciendo Que juega como Cualcundilla en el colegio Y Mari Es un caballero Dice Es un caballero ¿Qué opinas de ese? Qué chucha Es una gran persona Dice Uy, se murió Sí, ya se murió Héctor Juanquita Por igual Nedbor no sube Nedbor no sube Oye La alatronic Tiene que sobarse mucho El putito Venjas No creo que No creo que entre tu string Ahora venjas No, no Puta Sí, entra No se pone concha Tranqui Hay una Ah no Está buggeado Le van a deviar medio Chris ya sabe Ya lo vieron Tiene la lanza dragón O todavía No, todavía Ya casi la tiene ¿Por qué el chala Porque el chala Está a level 6 Minuto 9 ¿Está bien eso? ¿Y por qué el chala Tiene dos sticks ¿Está bien eso ¿Está bien eso Atomén? Puta Cura doble O está dando ventaja Está dando ventaja Depende del gordo Tienes que aguantar La cachada No más Benji Oh Benji Te hubiese Tocó contra Thunder ¿Cómo dices Si es esa huevada? Puta Un Dota reñido Con tu V6 Un Dota Un Dota épico Un Dota épico Tu V6 Este Niengo Flow Viper Dad con su Venomaster Carry Venomaster Carry La verdad Allende Carreón No está dando Venja Contra Hong Kong Termina Termina 20-0 Con el fuego Si Enigma peta la culo Abuelo Y Carreas ¿No? Hace bastante daño Uy muere medio Creo Si ya estamos Harto Descubre ¿Qué es lo que está detrás? La Towers La Towers La Towers Se han bajado Crapanazo Uy Puta ese clover es Van creo, aquí hay que bañarlo ¿Qué es Van? ¿De los lobitos? No se rompiendo las estructuras radiante como esta La verdad era jugar al otro, yo no lo sabía Me siento como el bardo Si me consigo eso, voy al TI ¿Por qué? ¿En qué estás jugando? Estoy jugando en hardware que no me gusta A su madre Está que se descontrola este otra ya El Shalfin ya tiene BKB, es minuto 14, Leo BKB Gente, la gente tiene que hacer un bardeo a Shalfin No como el tuyo Si, déjalo, déjalo, les gusta hablar gruesos Con nuevas torres de sub, ¿qué vas a hacer? Como a cada uno No, 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 no No, no Me siento así No, no, no La verdad es que voy a terminar Tampoco Se murió acá Tito Se muere Se murió Hasta acá se pueden morir los dos supports Oh Dios This land ain't big enough for the tour Please hear F*** I'm not be held responsible for GG creo ah Cantalo tío Pollo ¿El sobrino G.G. te esta ganando? Si, weón. ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a salir! Ah, lo volaron a Stock, man. A ver. Pobre Greedy, vean. No tiene ninguna carga de urna. Mal jugado de urna también. No entiendo por qué se fue por el Bessel. La urna chiquitita, normal. Pero... La Bessel, ¿por qué acá? Interesante, ¿no? No hay line, tampoco. Es que está aquí entrevistando a Whisper, mierda. ¿Dónde está viendo el partido? ¡Ah, mierda! ¡Habla, pe! Es peor, deja de hablar huevadas. Entrevista, mierda. Esa es atorante, pe. ¿Eh? ¿Dónde está este rico mapata? Oye, ven, escúchame. Dime. ¿Qué pasó? ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Uf! Revienta, no más. Uh, se muere de Stinger. Se muere para ahora. ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, despierta! Entonces, la Latroni va a jugar contra Toxic Boys. Mmm, no. Va a jugar... Entonces, Viscos va a jugar contra Thunder. No, tampoco. ¿Quién va a jugar después de esto? La única manera de que Thunder y Viscos se enfrenten es que ambos lleguen a la final de Winner Bracket. Ah, los han puesto en... 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 En los extremos. Ah, en los extremos. Entonces, ¿ellos van a jugar contra... Contra Jokori? Depende, pero ganador. Está Tempest también. Ah, puede... Sí, Tempest nos puede ganar, ¿no? Ese G vs. Infamous también se ve picante, ¿eh? Nos podemos pasar ahí también, Leo. Sí. Tempest está ganando también a Jokori. Parece que 2-0, ¿eh? Ya acabó, gente, esta partida. Vamos a ver hasta el último, manos. Nunca se saben, nunca pierdan la fe. ¡Feliz de mí! ¡Y los tribunales! ¡Feliz de mí! ¡Ah, mi fútbol! ¡Feliz de mí! ¡Es Tierra Top Towers se pueden despedir. La partida ya, ya no se puede entrar, ¿entiendes? Mira, ya no sale la partida, ¿entiendes? ¿Yugares? Tornado. Benji, SG contra Infamous, creo, ¿eh? Eh, YG nomás. SG vs. Infamous. Sí.